En Nueva York, Cholos fue superado 3-1, 5-1 en el global por los Red Bulls, en su duelo de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions. Tijuana se había ido al frente en el marcador con el tanto de Luis Mendoza a los 9 minutos de juego, pero el cuadro local le dio la vuelta con los tantos de Tyler Adams, Mark Ratatowski y de Alejandro Romero. El equipo fronterizo tuvo un buen inicio de partido con un tiro al travesaño del arquero local Luis Robles, por parte del Cuic Mendoza, en momentos clave para Cholos, que llegó hasta duelo con toda la intención de darle la vuelta al global. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.